Muy buenas, ¿cómo andan? Este vídeo lo estoy subiendo un poquito tarde, bueno, lo estoy subiendo, no, lo estoy haciendo un poquito tarde, pero más vale tarde que nunca, como dicen. Igualmente, bueno, mucha gente todavía me sigue pidiendo de cómo, qué se hace con esta carpeta, porque en el canal de Discord mucha gente lo está diciendo y os voy a decir exactamente cómo. Le ha ajustado un poquito esta carpeta, es decir, le ha puesto un poquito más fácil de leer, porque sí, está un poquito más lioso. Y mucha gente también ya lo tiene hecho, pero pues para la gente nueva que va llegando y que no sabe muy bien qué hacer con esta carpeta, pues vamos a ir solucionando. Una cosa voy a decir, también llega tarde porque de momento no, pero el build oficial, es decir, el readings que descargaste de mi vídeo o de la página oficial, ya va mejorando mucho y pues la verdad va bastante rápido, me está sorprendiendo incluso. Llega un punto en el que es casi igual que lo que os voy a enseñar ahora, todavía no, falla mucho y todavía tiene muchos errores respecto a gráficas antiguas y hay filtros y cosas así. Entonces, de momento yo sigo, a día de hoy, 20 de noviembre, sigo recomendando este pack de optimización con la build. En un futuro, a lo mejor en un mes, en tres semanas, dos semanas, a lo mejor ya cambia y es mejor la build oficial, pero pues hasta ahora, igualmente lo voy a decir eso, pero hasta ahora, como digo, es mejor la optimización esta, la build que está dentro de aquí. Que también hay varios archivos que también son muy interesantes. Así que pues ya vamos a dejarnos de arroyos y vamos a empezar y lo primero de todo es obviamente ir a la descripción y descargar este archivo, optimización readings 2. Vale, son 51 megas, es poquito, después de descargar el juego que son como más de 6, esto se hace poquito. Entonces aquí, de una vez descargado lo vais a abrir, esto pues lo cerréis obviamente, por eso que queréis comprarlo, queréis apoyarlo, creo que ni la empresa está, pero bueno, no vamos a quitarlo del tema. Y esta carpeta, muy importante, llevarla al escritorio, bueno, al escritorio o cualquier sitio que queráis, pero en este caso lo vamos a poner en el escritorio. Por favor, nunca operen desde el RAR, es decir, cuando tengáis un RAR siempre coger la carpeta o coger los contenidos de dentro y sacarlos fuera o las extraer, o simplemente los arrastráis hasta otra carpeta, pero nunca operéis dentro porque se pueden bugar los archivos, se pueden modificar y pues es algo que no queremos. Entonces pues el caso es que aquí ya tenemos esta carpeta descomprimida y ¿qué hacemos con esta? Bueno, pues lo primero de eso es abrirla. Y aquí dentro vas a tener tres carpetas, una que se llama Cheats, Reworo y Savers. Bueno, vamos a empezar con la de Reworo, que es la Build. ¿Y qué es una Build? Bueno, lo voy a explicar así brevemente. Básicamente el Ryujin es un emulador de código abierto, entonces cualquier persona puede sacar su propia versión del emulador. Algunas lo mejoran, otras pues lo joden completamente. Pero en este caso lo mejora y le da un poquito más de compatibilidad, como digo, a día de hoy. Entonces te metes en la carpeta de Reworo, si quieres esta propia carpeta la puedes llevar al escritorio o hacer con ella lo que quieras. Y aquí dentro vamos a tener varios archivos, entre ellos tenemos esta carpeta, Ryujin.Ava. Es el emulador normal, tal cual, bueno, la versión de esta persona. Pero tiene una interfaz más bonita, por eso elegí el .Ava. En el caso vamos a darle doble click y lo vamos a abrir. Vale, está cargando y vais a ver la interfaz diferente, que es esta, tal cual. Vale. Aquí en opciones, igualmente vamos a volver a dar el repaso, pero si no lo queréis de forma más exacta podéis ver el otro vídeo. O comentar por Discord o cualquier cosa. Pero aquí en Input, como se va a tratar de optimizar el emulador, vamos a hacer esto primero. Dock Mode, lo desactivamos. No mejora mucho, pero puede llegar a mejorar algo. En System, bueno, esto lo dejáis aquí y tenéis marcada esta opción muy importante. Vsync la podéis desactivar también para saltar el límite de 30 FPS, pero en este caso, como es para optimizar, de momento no hay ningún mod 60 FPS y lo que sube de 30 FPS lo pone como un modo Turbo, que la verdad es muy molesto. Entonces CPU, seleccionáis esta opción. Gráficos, seleccionáis Vulkan. Normalmente si tenéis una gráfica NVIDIA o AMD que no sea muy antigua, es más aconsejable Vulkan. Si lo intentas con Vulkan y no te abre, pues pones directamente OpenGL y pruebas así. Pero es eso, todavía hay fallos en el soporte de algunos procesadores, sobre todo los antiguos, que no dan señal y directamente se cierra. Vale, estas dos opciones las dejáis así tal cual. Aquí lo vamos a poner en nativo. Aquí en Custom podéis modificarlo. No lo recomiendo porque es un poco experimental y puede hacer que os crasee el emulador, pero si queréis bajarle lo podéis poner, por ejemplo, en 0.7, 0.8, 0.9 y baja un poquito la resolución. Puede mejorar el rendimiento, pero si no te va tan mal, no te aconsejo que lo pongas. Aquí en el filtro este le vais a dar a Auto, Aspera de 16 novenos. Aquí le vais a dar a On. En Anti-Aleasing lo dejáis en Ninguno. Y Upscaling lo dejáis en Linear. Podéis también jugar. A lo mejor alguno de vosotros os va mejor en FSR, por ejemplo, o NIRES. Pero desde aquí a Linear. Audio lo dejáis tal cual. Network igual y Login también igual. Vale. Aplicamos y guardamos. Ahora aquí, ¿qué nos interesa? Ya nos interesan estas otras dos carpetas. Y vamos a empezar con los shaders. Vale. Para los shaders le vas a dar click al juego que estés jugando o a los dos. Tanto funcionan para el Pokémon Escarlata como el Morado. Así que le vais a dar aquí y le vas a dar a Cachem y Open Saddle Cachem. Y aquí os va a salir esta carpeta con estos archivos. Simplemente te metes aquí los shaders, los arrastras todos y los llevas para acá. Y los reemplazas. Te va a salir esta opción y le vas a dar a reemplazar. Y esto ya lo tienes. Vale. Ahora vienen los cheats. Los cheats es aconsejable y no aconsejable. El único que es medio interesante es uno que tiene por 1.5 de velocidad. Si te va a unos 20 FPS yo te recomiendo que no lo pongas porque se te va a ver un poco raro el movimiento. Pero igualmente lo vamos a hacer. Le vas a dar aquí a Open Mods Tear Story. Y en esta carpeta, bueno, mejor vamos a hacerlo de esta forma para que sea más sencilla. Lo podéis hacer así, es decir, le das aquí y en esta carpeta, a ver, no, en esta no, en esta que descargamos de los shaders, aquí están. Aquí en cheats te vas a meter, por ejemplo, en mi caso es el escarlata, el que le he dado. Así que le vas a dar aquí a escarlata. Vas a abrir la carpeta con los números y vas a coger esta carpeta de cheats y la vas a arrastrar aquí. Te va a pedir que se lo, bueno, no te va a pedir nada, directamente probablemente tú ni tengas esta carpeta. Pero si la tienes pues le vas a dar a reemplazar. Es decir, tú probablemente lo vayas a tener así. Es decir, tal cual. Hasta esta carpeta puede que ni la tengas, entonces lo vamos a borrar también. Vamos a darle a Control Z. Vale, aquí. Te vas a meter en esta. En File, Open Regings Folder. Te vas a meter aquí en Mods, en Contents y vas a ver que esta carpeta está vacía. Vale, entonces te vas a meter en la carpeta que acabas de descargar, en cheats. Te vas a meter en Scarlet, en este caso, o en Violeta, pues de eso podemos hacerlo con los dos, si lo tenéis. Y vas a coger esta carpeta de los números y la vas a pegar aquí. Y otra vez con Violeta. Esta carpeta de los números y la vas a pegar aquí. Y te va a quedar esta carpeta así tal cual. Es decir, con estas dos carpetas y cada carpeta tiene una carpeta de cheats y estos dos archivos. Y lo he dicho directamente mejor, lo borro todo para que se vea más claro. Así que, pues, ¿cómo se accionan los cheats? Algo muy importante que se me ha pasado completamente es el actualizar el juego, el cómo hacerlo. Porque la verdad es que la versión 1.0.1 es más recomendable que la 1.0.0, que es la que descargas normal. Así que lo que tienes que hacer es muy sencillo. ¿Ves aquí? El juego lo vas a tener aquí en 1.0.0. Aquí os va a salir así. Entonces lo que veis, bueno, de hecho, mira, vamos a hacerlo tal cual. Aquí os va a salir tal cual así. Entonces lo que vais a hacer es darle aquí en Manish City of Updates. Y en Updates vas a darle aquí a Add. Vas a seleccionar, bueno, este es el violeta. Así que vamos a seleccionar el archivo del Scarlet. Que es muy fácil saber cual es. Porque si te das cuenta, este es el archivo que ves a 6.6 GB prácticamente. Y este que ves a 4.43 MB. Entonces, obviamente, este de aquí es el Updates. Lo vas a seleccionar y le vas a dar a Abrir. Aquí lo seleccionas y le vas a abrir. Y ya te va a salir aquí. Le vas a dar a Abrir 1.0.1, le vas a seleccionar. Y le vas a dar a Save. Y como podéis comprobar, aquí ya está actualizado. Es algo que se me ha olvidado pasarlo y por eso lo estoy haciendo aparte. ¿Cómo se accionan ahora los Cheats? Ahora le vas a dar aquí a Pokémon Scarlet. Manish Cheats. Y aquí ya te va a salir todos los Hats que hay. Por ejemplo, pues tienes varios. En este caso, como es optimización, lo vamos a centrar en, a ver si lo veo. En ese de aquí. En Game Speed, 1.5. Lo vas a dar a Activar y lo vas a dar a Guardar. Ahora, cuando tú inicies el juego, te van a cargar muchos texturas. Es decir, vas a ver, le vas a dar doble clic y va a decir que se van compilando los Shaders. Esto va a tardar un ratito. Y se va a completar, es decir, va a poner 7171 de 7171 y vas a ver que no se mueve de ahí. No lo cierres el emulador. Es decir, lo tienes que seguir dejando ahí hasta que él inicie por sí solo. Si lo cierras, pues se pueden buggear todos y te va a tocar purgar Cache y cosas así. Pero pues esto ha sido todo. Es decir, no va a mejorar mucho el rendimiento porque todavía el juego, pues hasta en la propia Switch va mal. Entonces, tampoco se le puede pedir mucho de momento. Son los primeros días y hasta que pasen los tiempos y vayan sacando mods. Ahí es cuando va a mejorar realmente. Pero pues no voy a dejar el juego porque si no es que me lo tumban todo otra vez. Me lo tiran a la basura el vídeo. Entonces, hasta aquí todo. Cualquier duda, ya saben, en el canal de Discord o en los comentarios. Y encantado de ayudar. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo y hasta luego. Un abrazo y hasta luego.